La operatividad policial implementada durante el 2018 ha dejado resultados positivos. Así lo destaca el director de la Corporación Policial, quien señala que hasta el 25 de diciembre, la cifra de homicidios presenta una significativa reducción. Tenemos 3.297 homicidios. El año pasado habían 3.922. La reducción es del 16%. Tenemos 625 homicidios menos. El mes de diciembre también refleja una baja importante en comparación al año anterior. La policía habla de un promedio de 222 muertes violentas cometidas hasta el 25 de diciembre. El año pasado hubo 303. O sea que hay hasta la fecha, en el mes de diciembre, 83 casos de homicidios menos. La reducción es del 27%. Por otra parte, la Corporación Policial también fue blanco de ataques durante el 2018. Y aunque los agentes caídos fueron menos este año, los números no son nada alentadores. En lo que va del año ya hay un total de 33 compañeros que han fallecido a manos de estos grupos. 31 son miembros de la carrera policial y dos administrativos. Para un total de 33. Si lo vemos de una forma comparativa, el año pasado a esta fecha ya teníamos 45. En cuanto a la cifra de feminicidios, el jefe policial señaló una reducción del 16% en comparación al año anterior. Y detalló 380 muertes de mujeres durante el 2018 versus 462 casos reportados el 2017. Es decir, 82 muertes menos. El director de la policía también agregó que la baja de manera general en los homicidios es producto de la denuncia ciudadana y del trabajo coordinado con las diferentes instituciones comprometidas con la seguridad del país. En San Salvador, Cristóbal Ayala, Meganoticias 19. En San Salvador, Cristóbal Ayala, Meganoticias 19.